¿Cómo están? Qué gusto saludarlos con un apunte meteorológico esta tarde en Ciudad de México, 26 grados. El cielo parcialmente soleado, dominando durante esta tarde y por la noche, 17 grados y pocas nubes al finalizar. Ya regreso y les estaré compartiendo más detalles. Alex Loeco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder acompañarlos, lista como todos los días, con los detalles y el reporte del pronóstico del tiempo que sucede a lo largo de la República Mexicana. No hay mucho contraste sin duda, buena parte del noroeste del país, condiciones de escasas nubes, sierra madre occidental, sectores del centro también hacia el sur. ¿Qué sucede a través del norte y noreste del territorio nacional? Las condiciones de inestabilidad, sobre todo un ambiente gélido que se registra hacia la zona, al paso de un sistema frontal y esta onda gélida que avanza desde el territorio tejano y por supuesto afecta hacia el norte y noreste del país. Pero si nos vamos de lleno a los detalles para esta tarde en Ciudad de México, cielo parcialmente soleado, incluso valores por encima de lo habitual, 26 grados, la temperatura máxima, esta noche pocas nubes y 17 grados al finalizar esta jornada. ¿Qué esperamos durante los próximos días? Cielo parcialmente soleado este miércoles, mínima de 9, máxima de 25 grados, 10 con 24 los valores para este jueves, viernes, condiciones de cielo soleado. Si nos vamos a los detalles dentro del Estado de México, ¿qué sucede en algunas alcaldías? El cielo parcialmente soleado prácticamente es el que domina en puntos como Ecatepec, 10 con 26, 25 en Tlanepantla, en Atizapán con mínima de 10, máxima de 25, Naucalpan 10 con 25, también Paranesa, Texcoco con 25 grados, Chalco 8 y 24 condiciones de cielo parcialmente soleado. En Puebla, 8 con 25, nubosidad parcial y valores de 23 a 25 grados durante los próximos días. En Toluca, ambiente frío, valores de un solo dígito al iniciar estas jornadas mínimas de 2, 3 grados, máximas de 21 a 22, nubosidad parcial. Y si hablamos de la fase lunar, la próxima es una luna creciente y entra el miércoles 17 de enero a las 9 de la noche con 52 minutos. Son los detalles que pasen una excelente tarde. Es como que pasas así rápido, es como las oficinas del gobierno, si igual te tardas ahí unos 8 horas para sacar las placas y todo, y las sufres, pero ya, pasas. Pero te van a recibir, te dan el pase. Y luego está el Corán, ya hablaba hace rato de la cultura islámica, y ahí se señala en las sagradas escrituras islámicas o de Medio Oriente, o de Medio Oriente, o de Medio Oriente.